Hola, mi nombre es Alejandra Luzardo, soy la cofundadora de Demand Solutions, el movimiento de innovación más importante del Banco Interamericano de Desarrollo. Estaremos con ustedes en el Smart Film Festival del 22 al 25 de agosto. Es un privilegio ser parte del esfuerzo que destaca el talento de las industrias creativas. El corto ganador del 70% de la votación del jurado será parte de Demand Solutions este 4 de octubre en Washington DC. Estamos muy emocionados de participar y nos vemos pronto. Suerte a todos aquellos que están concursando.